El rojo viene de tocar el cielo con las manos tras la pared de los jóvenes Bochini y Bertoni que van en busca de la aposta que dejarán los veteranos que hicieron historia con Independiente no fueron menos, te invito a revivir otra página de la historia de Independiente de Avellaneda Soy la pelada de Zidane, espero que disfrutes del video De pierna fuerte y templada, guapos para una jornada digno de un fin, muy valiente Siempre luchamos unidos, sin llamarnos temerarios saludamos al contrario, vendedores o vencidos Luchamos sin ambición En 1976, Independiente ingresó a la Copa Libertadores desde los grupos de las semifinales como campeón defensor Sus rivales fueron River Plate y Peñarol Finalizó los partidos con igualdad de puntos con River Plate por lo que se tuvo que definir el pase a la final en un duelo de desempate que fue victoria para River por 1-0 De esta forma, Independiente perdía la corona de Sudamérica tras 4 años Debió jugar este mismo año la Copa Interamericana como campeón de la Libertadores pasada Se impuso al mexicano atlético español, que se refundó como Necazza por penales y ganó el torneo con ambos duelos jugados en Venezuela Jugó el campeonato nacional de 1977 Integró el grupo D, del que se clasificó a semifinales siendo puntero Se cruzó en doble duelo con Estudiantes de la Plata por el pase a la final Impostó a 1 con el pinche de visitante y en la doble visera, la victoria por 3-1 lo metió a la final La más recordada por títulos nacionales para el rojo contra Talleres de Córdoba, con doble valor del gol de visitante La ida se jugó en Avellaneda Fue un empate por 1-1 Lo que subjetivamente favorecía al cuadro cordobés que había conseguido un gol de visitante y definía en su casa Alcanzamos a repasar los diarios locales que hacen referencia al gran partido de esta noche Por ejemplo, en los principios hay una foto de Luis Ludoña y dice que a Dídez por la gloria En otra parte del diario, Talleres con Independiente la finalísima, más de 12.000 millones Y aclara que se estima en superior a los 12.000 millones de pesos en moneda nacional en la recreación del barrio Jardín Se agotaron las entradas La voz del interior con el corazón de Alviazul El clásico póster que se vendió muchísimo Y alcanzamos a comprobar que aquí en Córdoba Se respira una serena alegría Una tranquila confianza Norberto Outes, de cabeza Puso ventaja independiente que vencía en la boutique Pero a los 15 minutos el penal, por mano que muchos consideraron casual Le posibilitó el empate al local que se consumió por Cherini A 15 minutos del final del primer tiempo La T dio vuelta el partido con un gol marcado por Bocanelli Con la mano Las protestas del equipo visitante le bastaron tres expulsados Trocero, Galván y La Rosa A pocos minutos del pitazo final La combinación entre Bochini, Bertoni y Biondi Le permitieron el gol del empate al Bocha Independiente empató 2-2 en Córdoba Y el valor agregado por el gol de visitante Le otorgó el triunfo Con el envión anímico Independiente venció a River en la final del campeonato nacional de 1978 Y obtuvo así otro título ¡Ricardo Dottini! ¡Ricardo Dottini! El posterior año fue en disputa de la Copa Libertadores. Independiente superó el grupo 1 dejando en el camino a Deportivo Cali, Millonarios y su compatriota, Quilmes. Disputó el grupo semifinal con Boca, campeón defensor y Peñarol. La igualdad en puntos con el propio Genese llevó a la definición a un cotejo de desempate que ganó el azul y oro por 1-0 con gol al minuto 120. En 1983 se disputaba el último partido del torneo metropolitano. Independiente marchaba puntero con ventaja de un punto sobre sus escoltas, San Lorenzo Almagro y Ferrocarril Oeste. La última fecha se jugaría contra su clásico, Racing Club, quien ya había descendido de categoría. La victoria fue para el rojo que se consagró campeón contra su archienemigo, venciéndolo 2-0 mientras este se despedía de la primera división. Jorge Burruchaga fue el estelar de aquel torneo. Ese mismo año había perdido la final del torneo nacional 1983 contra Estudiantes de la Plata. En 1984 fue en busca de la gloria eterna. Superó la fase de grupos de la Copa Libertadores mediante la diferencia de gol que marcó como líder del grupo por encima de Olimpia y contaba con mismos puntos que rojo. En semifinales superó a Nacional de Montevideo y Universidad Católica. Fue a Brasil por la ida de la final contra Gremio. Burruchaga fue quien marcó el gol de la victoria argentina por 1-0. Resultado que, sumado al empate a cero en la vuelta, permitió el festejo de la séptima y hasta ahora última conquista de Libertadores del Rey de Copas. Como representante americano fue por la Copa Intercontinental jugada en Tokio. Se enfrentó al Liverpool, campeón de Europa, en un ambiente bastante tenso, pues era el primer enfrentamiento entre un equipo argentino y un inglés. Hacían dos años de la guerra de las Malvinas y todo el país apoyaba independiente, quizás no por ser argentino el cuadro que representó Sudamérica, sino porque el rival del inglés, la bronca y repudios a ellos, se plamó en la bandeja y ha de gritar el que quieras, siguiendo nuestra corriente. Percudani anotó para el cuadro argentino que vencía a Liverpool por 1-0 con solo 6 minutos de juego. Los dirigidos por José Pastoriza inmediatamente jugaron al contraataque. Llegados los 90 minutos de juego, Independiente logró la victoria de su segundo título del mundo por 1-0 contra el Liverpool. En 1985, la participación de Independiente en la Copa Libertad de la Copa Libertad de la Copa Libertad se dio, como de costumbre con los campeones defensores, en la segunda fase, en el grupo que compartió con Argentinos Juniors y Blooming de Bolivia, primer club de dicha proveniencia al que se enfrentaba. Quedó en segundo lugar superado por su compatriota, los bichitos colorados se asarían con el título posteriormente. Volvió a la Copa en 1987. Superó la primera ronda sobre Rosero Central, Deportivo Táchira y Estudiantes de Mérida. En las semifinales Peñarolo y River Plate lo dejaron en tercer puesto y eliminado. Dos años más tarde obtuvo el torneo de primera división. Este tuvo una particular regla. Finalizados los 90 minutos, se definiría el triunfo por penales. El vencedor en esta instancia obtendría un punto extra. Independiente se consagró campeón del certamen, que dejó de realizarse con esa innovadora forma que provocó que los partidos sean exageradamente largos y un menor interés del público. También disputó la segunda Supercopa Sudamericana que se jugó. Dejó en el camino a Santos, Atlético Nacional, que venía de ganar su primer título continental, Argentinos Juniors, y definió con Boca Juniors el torneo. El empate sin goles global conujo a la definición a los remates de los 11 pasos. Independiente cayó contra Boca 5 a 3. Llegó a la década del 90 e Independiente pasó a la fase final de la Libertadores sin jugar ningún partido ante el retiro de sus rivales colombianos del certamen. En cuartos de final lo eliminó River Plate. Un año más tarde se retiró quien es considerado el mejor jugador de la historia de Independiente. Ricardo Bochini se despidió del césped tras 19 años defendiendo la camiseta de rojo, con la que supo conquistar 8 títulos internacionales y 4 locales. En la última fecha del clausura 1993, Independiente que estaba detrás de Vélez, se jugaba el título en el José Amalfitani. Solo la victoria le bastaría para forzar un partido de desempate, pero de la igualdad a cero le otorgó el campeonato a los de la B azulada y el subcampeonato al cuadro de Avellaneda. Dirigido por Miguel Ángel Brindisi en 1994, fue campeón del torneo Apertura, travesera al que venía puntero del torneo, Huracán, por una goleada de 4 a 0. Ese mismo año volvió al terreno internacional jugando la Supercopa Sudamericana. Se abrió paso a la final eliminando a los brasileños Santos, Gremi y Cruzeiro. En la final se impuso a Boca para levantar otro título. Rambert y Uriaga fueron claves en el torneo para el rojo. El título le permitió disputar la Recopa Sudamericana 1995, contra el campeón de las Libertadores, Vélez. En Japón, la victoria fue para Independiente por el gol de Cerrizuela. Ese mismo año volvió a levantar la Supercopa Sudamericana, eliminando a Santos, Atlético Nacional y River Plate por penales con un sensacional Mondragón en el arco. En la final, derrotó por diferencia de gol a Flamengo en el Maracaná, tras caer 1 a 0 con gol de Romario, balón de oro del pasado mundial. En 1996 jugó la Recopa Sudamericana contra Gremio. La final fue derrota por 4 a 1 en Kobe. En la Copa Libertadores 1976, Bochini marcó el que varios llamaron el mejor gol de la historia de Independiente. En el duelo por la fase de semifinales contra Peñarol, la doble viscera presenció a la Bocha que, apenas pasó la raya central del campo, eludió a Jiménez y arrancó en velocidad. Pasó entre Pizzani y Acosta, siempre yéndose a su izquierda. Se metió entre Oliveira y Sories, dejándolos en el camino. Acosta intentó arribarlo, pero el dióloga midió. Eludió a Garisto y pisó el área penal. Salieron a cerrarlo González y Oliveira, pero Bochini hizo la pausa, cambió de pierna la pelota y con el pie derecho la puso Mancita en el fondo de la red. En la final del torneo nacional 1977, el técnico del equipo José Pastoriza, por las tres expulsiones, le dijo a sus dirigidos, vayan, sean hombres, jueguen y ganen. En octavo de final de la Copa Libertadores 1990, eliminó a Pepe Ganga Margarita, de Venezuela, tras golearlo por 6 a 0 como visitante. Mayor goleada en la historia de Independiente por Copa Libertadores y en otro país. El global fue de 9 a 0 y el club venezolano cerró sus puertas y desapareció. Cuando la gente se pone a gritar, Usuriaga, Usuriaga, de verdad, me emocioné muchísimo, dijo Usuriaga en una entrevista previa a un partido contra Gimnasia, en el que anotó 3 goles. El colombiano supo ganarse la simpatía de la hinchada pese a su corto tiempo. Luis Islas, que fue campeón junto al mencionado Usuriaga, tenía un cántico en la hinchada dedicado a él. En Avellaneda, hay un arquero. Hay un arquero llamado Islas, que ataja todo lo que le tiran. Es lo más grande de la Argentina. En el próximo episodio repasaremos lo sucedido desde los comienzos del nuevo milenio en torno independiente. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte al canal para ver mis próximos videos sobre fútbol. Si ya lo estás, activa la campanita de notificaciones para estar advertido cada vez que suba un nuevo video. A continuación, te dejo un par que te pueden llegar a gustar. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.